¡Suscríbete al canal! Porque este es el último episodio de este año, corillo. Estamos festivos, estamos, ¿cómo se dice? Felices. Y nada, como siempre te digo, acuérdate de seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. ¿Cómo se llama eso? El canal de YouTube. La referencia PR. Tú vas a buscar la referencia PR. Y tú sabes lo que tú vas a hacer. Tú vienes, le das subscribe, le vas a darle a la campanita. Y todos los miércoles, lunes y viernes, nosotros te vamos a tener un video bien chévere. ¿Qué te parece? ¿Y ya? Bueno, al menos lunes y viernes tienen uno seguro. El de los miércoles, el de los miércoles, el de los miércoles, cuando salte. Es sorpresa. Es este. Variable. Cuando esté, está. ¿Ok? Punto. Gracias. Gracias. Ustedes pendientes. Si tienen la cama, la camarita. La campanita, no se tienen que preocupar. Porque se enteran. Por eso es importante que le den a las campanistas. Para que les avise. Como que. Video nuevo. Video nuevo. Así mismo dice tu teléfono. Oye Siri, video nuevo. Video nuevo. Y te lo pone. ¿Cómo es que dice Siri? Reproduciendo la referencia urbana en Spotify. Episodio 30. Qué asteri. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hay muchas cosas pasando, pero ¿de qué vamos a hablar hoy específicamente? Bueno, en este hermoso video vamos a estar haciendo un review del concierto de Raúl Alejandro. ¿Cuál es su apellido? Yo no sé el apellido de Raúl. De don Raúl. Jiménez Pérez. Jiménez. El review de Raúl Alejandro. Mira yo, Aquejandro. Aquejandro. Yo con mi maravita dislexia. Raúl Aquejandro. Raúl Alejandro se llama. Raúl Alejandro Ocasio Ruiz. Qué nombre. Qué nombre. Él nació el 10 de enero del 1993. Es un artista de música urbana, compositor, productor, bailarín y pertenece a la nueva generación de música urbana puertorriqueña. Guau. Gracias por ese preview. Qué diga, review. Qué diga. Impresionante. Mira, de la forma en que estamos sentado ahora. No se dice review. Estoy buscando todavía la palabra. Información. Resumen. Resumen. Period. Y la que resuma. Y la que resuelva. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita hablamos de la resolvería. De la resolvisión. Qué disparatera. Me encanta decir disparate. A mí me encanta decir disparate. Cuando yo digo un disparate, yo lo digo con toda la intención. Tú me entiendes. Porque hay palabras que a veces tú no tienes. Las que existen no son suficientes para expresarte. Yo necesito a veces crear una o remixarla o llevarla a otro nivel para que puedan expresar lo mucho que yo siento. Porque los que hicieron la Real Academia Española, ellos no eran lo suficientemente expresivos. Those bitches could never. Those bitches could never. Como que sus palabras no sostienen mis emociones. No, no. No nos representan. Son muy suaves. Sí, son muy neutrales. Sí, muy tranquilas. Muy universales. Yo necesito palabras más fuertes. Y no me dan. She said... So, ¿yo voy a tener que inventarme más? El diccionario Urban Dictionary. Diccionario de Rosan. Period. Nosotros hemos cogido una pausa. Con el diccionario... ¿Cuál era el que se llamaba? Dicionario Urbano. Dicionario Urbano era el que se llamaba. Ajá. Dicionario Urbano. Yo no me acuerdo cómo se llama ese segmento de nosotros. Pero lo vamos a traer de vuelta en el 2024. Y también a los... ¿Qué era? Nosotros empezamos, mira. Con 20 inventos. El Award. El... La... La R Award. El R Award. El diccionario. Y ya. Y más no teníamos. Teníamos más cosas. Bueno... Lo de los playlists. Y ya. Y ya. Ajá. Bueno, en verdad. Aparte de eso no... Mira, el punto es que vamos a traer esas cositas de vuelta en el 2024. Porque... Ya, ¿verdad? Esto es nuestro episodio 30. Esto es como cerrando un ciclo. Una temporada. Esto es nuestra temporada. Luego vamos para el próximo season. Mucho más... Más hallados. Mucho más... Eh... Perritos. Mucho más ladrados. Mucho más entusiasmados. Señora Pitbull. Mucho más... Mucho más... Este... Eh... Políticamente incorrectos. Incorrectos. Vengo con más... ¿Cómo es? Con más improperios. Nos van a votar de aquí por vulgares. Y nosotros más censurados. ¡Censurarme por ser rapera! ¡Es como censurar un pueblo entero! ¡Oh! She said. Nada, después... Yo no sé en qué momento me perdí. El punto es que vamos a hablar... ...del concerto de Raúl Alejandro... ...que fue... ¡Exployo Saturno! ¡Saturno! ¿Y cómo fue que ellos le pusieron? ¡Somos Carolina y venimos, Virau! ¡Somos Carolina y venimos! ¡Vengo una punta de valenda! ¡Vengo una punta de valenda! ¡Eh! ¿Y ya? ¿Cómo fue que... Club Saturno. Club Saturno. Club Saturno. Club Saturno. ¡Skin, skin, 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 skin... ¡Ella dijo, pastillera! ¡Una tacha, me veo! Este es el momento de... Así es que me imagino una discoteca. De delirar. Un Club Saturno. Club Saturno. Bailando así. Enfocada. Y las luces. Y tú. En una nota. Bien loca. Una nota de agua. Bien loca. Yo no necesito tachas para ser una loca. ¡Cállate, bebé! ¡Me veo! Pues nada, Club Saturno. Eso fue este pasado fin de semana. Pero para ustedes va a ser hace una semana y media. Exactamente. Porque decimos darle break. Porque yo sé que fue muy fuerte. Fue jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, fueron varios días de concierto. Sé que las redes estaban inundadas con información del concierto. Videos, clips, situaciones vividas, pasados. O sea, cosas que pasaron. Cosas que se vienen cositas. Todas esas cositas. Ustedes las vivieron en esa semana y media. Y queríamos como que bajarle dos. Y, ¿verdad? Darles un break. Porque ustedes como que reset. Reset. Asentaran. Sí. Y entonces poderles, ¿verdad? Dar la opinión y el review de cómo fue que no fue. Porque fuimos en fechas distintas. En días diferentes. Nosotros no fuimos el mismo día. Para que sepan. ¡Separación! ¡Vienes! De... ¿Cómo es? Yo fui el jueves. El jueves que fue la primera función. La primera función. Y yo fui viernes. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Yo fui viernes que fue la segunda función. Luego hubo una sábado y domingo. Pero no había torta para esos días bellos. No, no. So, de sábado y domingo vamos a hablar de lo que vimos en las redes. Exacto. Porque yo no sé. Yo no estaba ahí. Todavía como si tú hubieses estado ahí. Pues no. No estaba ahí. Cuando desean auspiciarnos a los productores y todas esas cosas de esos eventos. Ay, sí, por favor. Mirada, no está aquí ya para todos los días. Ustedes les sobran espacios siempre. Déjense de goloserías. Para estar invitando tipas que se van aquí. ¡Dios mío! Just saying. Just motherfucking saying. Ellas no van a dar review. Ellas no van a dar review. Ellas no van a hablar del concierto. Ellas van a hablar de cómo tú. No sabes. So, vamos entonces a comenzar con el jueves. La primera función de Playa Saturno de Raúl Alejandro. Club Saturno en el Choliceo de Puerto Rico. Bueno. Para empezar, el jueves estaba vacío. No estaba completamente sold out. Estaba bastante vacío, te diría yo. Y para mí el concierto fue extremadamente largo. Para mi gusto. Y también, yo tengo un review a mí, en realidad no me gustó tanto el concierto. No lo consumí tanto. No sé si fue por la tarima, que yo no lo podía ver bien. Desde donde yo estaba, yo tenía una silla perfecta para que como que la tarima se diera bien. Pero tú sabes que él puso como unas cositas en el medio y ahí habían unos extraterrestres bailando. Sí. Pues eso, yo quedaba justamente frente a esas cositas. Y a él yo lo que le veía era como que de aquí para arriba. Ok. So, para yo poder ver el show y los bailarines, como me gusta ver. Tenía que hacer así para ver en las pantallas de los asientos de arriba para poder ver y como que enterarme de lo que estaba pasando. Ok. Tampoco fueron tantos invitados. Fue Alexis y Fido, obviamente. Ellos partieron. Elvis. Fue Eliano. Fue quién más. Yo no me acuerdo de más nadie que haya ido el jueves. Para mí, el jueves pudo estar mejor. Yo me perdí la primera canción porque llegué un poquito tarde, así que no había tapón. Cuando yo llegué, no había literalmente absolutamente nadie afuera. Eso yo no cogí tapón. Pero pienso que el jueves pudo estar mejor. Y para mí como que, pues, no sé, como que la habladería de entremedio también, cuando Bulbu estaba animando, era demasiada. Era como que, pues, yo vine a verlo aquí. Yo, en verdad, no me importa que esté, como tú le dirías a Rao, a mí qué me importa, las bellas que eran esas. Yo estaba bien como que puesto para ver el show. Y eso a mí como que me dañó la experiencia del concierto. Yo creo que eso fue lo que hizo como que no me gustara el concierto. Lo extendió demasiado. Yo estaba loco por irme. Y eso es mucho decir porque... Qué fuerte. Mi gente, qué fuerte declaraciones. Pero cuando Elvis, tengo que decir que cuando Elvis Crepo salió, la montó bien, cabrón. Esa fue una de las partes que más me disfruté. Y cuando cantaron un diluvio en merengue, castígala, castígala, dale lo que pide. Esa parte así me gustó. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Esa review. Me dio calor. Déjame tomarme un trajito de agua. Muchacho. Por poco lloras aquí tú. Dios mío. Porque Raúl me gustaba mucho en realidad y tenía expectativas grandes del concierto. Un poquito más. Tal vez eso que hubiese dicho me hubiese hecho la experiencia un poquito mejor. Y creo que eso fue lo que me jodió un poquito como que... ¿Cómo vi la cosa? Ok. Pues lamento mucho que hayas tenido que pasar por... No sé qué decirte, ¿verdad? Estoy muy triste. ¿Verdad? Yo pienso que también es que como yo no estaba, pues... No se gustó mucho, pero... Hello. Duh. No tea, no tea. Pero... Hello. Este... Pues mira. Mi experiencia fue muy diferente. Este... Yo fui viernes, ¿verdad? Yo... Yo te voy a decir todo. Yo me huelía que iba a llover. Porque últimamente como que los conciertos está como que este diciembre está bien lluvioso. So yo desde que... La pela. Yo no me voy a pasar plancha porque yo sé que yo voy a coger agua y no es del diluvio de Raúl, mi amor. Y no hicimos nada más que llegar a nuestro aceramiento y nos bajamos. Estaba con mis amiguitas, Asterix, por ahí caminando. Haciendo aguacero, mi amor. Nos tuvimos que tapar en una... En un palo ahí de uva de esos... De esos... De almendras. De almendras. Esos palos ahí que son... Y nosotras... ¡Ay, Dios mío! Y la carretera esa, toalla en el carro, la gente tocando bocina. Bueno, un papel, un cabrón. Este, so... Llegamos como que en el peak de todo el mundo, como que en el Revolupa estacionarse y llegar al Choli. So, la... Había mucha gente, como que se veía el movimiento de gente. Caminamos, llegamos al Choli. Para entrar, jovinita.com, jovinita.com, mojándonos, mojándonos, mojándonos. Y yo me cago en la madre. So, nada, entramos al... Yo decía el cabrón Choli. Entramos al Choli. Ah, by the way, frente a nosotros, cuando estábamos entrando literalmente para mostrar nuestras taquillas. Ah. Unos gringos, cabrón. Fatal. Era la función del día antes. Se los dijo la muchacha, les dijo... That is not today. That was yesterday. Y ellos, what? Oh, my God. Y yo... Diablo, cabrón, no malo. En verdad, no sé si resolvieron. Pero estaban el corillo ahí en la malota, en verdad. Y eso, wow, qué bad trip. Y yo, permiso, tengo que pasar. Gracias. Pip. Y pasamos. So, eso pasó que fue como que... Dios mío. A mí me da la... Yo lloro. Yo lloro. Si a mí me pasa eso, yo literalmente... Yo lloro porque en verdad como que tú vas emocionado por concierte y que en la cabrón entraba te digan que eso no era hoy, que era ayer. ¡Cabrón! ¿Cómo va a ser? Después que yo hice esta fila. Después que tú te emocionas por llegar. Ay, no, qué horrible. No lo consumo. Miren sus fechas, por favor. Porque es que también yo siento que a veces venden esas funciones como que venden la del sábado primero, después viene y abre una cabra en la función el jueves. So, yo pienso que la gente a veces también se confunde. So, importante, chequea. Esto está aquí, ya es mi amor, chequeala. Este, entonces, nada, llegamos al Choli. Entonces, yo pues, no sé, como ha habido tanta temática, pues yo me esperaba que iba a haber como un conceptazo a través de todo el Choli. La gente sí estaba súper cool. Había mucha gente vestida asteric. Había un team sobre plata, azul y blanco. Yo creo que ese era el team del vibe, como que Saturnino, you know, very aesthetic space shit. Tú sabes. So, la gente estaba súper cute. Este, había mucho movimiento, pam, llegamos a nuestra silla. Estábamos en la puñeta, pero estábamos agradecidas porque estábamos allí. So, yo veía como que completo así. No estaba literalmente en la última fila, pero estaba como a cuatro filitas más abajo de la puñeta. Este, so, yo veía como que el set-up completo así. Las jaulitas esas que estaban en el área de arena. Este, yo me esperaba un poquito más en cuestión a lo que era como el aestheticness del... Del montaje del show. Pues, como Club Saturno, pues, en la discoteca más grande, qué sé yo, entiendo que ibas y era como si estuviesen en 58. Nunca he ido a 58, so, en verdad, yo no sé. So, eso supuestamente era el vibe. Este, la tarima era bien pequeña. Sí. Había como un VIP. ¿Tú sabes qué vibe me dio cuando tú termines? No, dilo ya, sí. A un verano sin ti. De tarimita chiquita, poquito como que cosa, como y ya. Me dio esa vibra de como que... Este es el más grande. Este es, exacto, pero como que fue el concepto de vamos a hacer lo mismo, como que pensé, lo sentí casi igual. Ok. Pues, estaba el VIP, entonces había mesas, taca-taca, entonces al otro extremo de arena había otra sección aparentemente como si fuera VIP, y las jaulas esas en el medio con un montón de aliens, bueno, con aliens dentro de las jaulas bailando, y en arena habían dos o tres aliens también, como que por allí asteriqueando. Este, a mí me gustó. ¿Por qué? Porque ese es mi disco, playa Saturno, lo amo, lo consumo 100%, ahora bien, siento que los cortes de cámara eran muy en la cara de Raúl, y yo quería ver como que el set-up de los bailarines y él, as a whole. So, siento que los cortes, como yo estaba en la puñeta, you know, yo dependía de las cámaras, tú sabes, yo no lo estoy viendo mucho de lejos y parecen hormiguitas allá abajo bailando. So, siento que, de hecho, era como que 4K, o sea, esas cámaras estaban hijeputas. Eso sí. Eso no es el problema, las cámaras estaban cabronsísimas, Raúl se veía hasta los poros, pero estaban como que bien en la cara de él. So, yo quería ver los bailarines, porque yo quería ver, so, yo quería ver todo, so, tenía como que mirar la pantalla y mirar para abajo para verlos a los bailarines y mirar para acá para ver, so, ahí como que me, tú sabes, no me encantó mucho esos shots de las cámaras, este, entiendo el concepto que querían llevar, sin embargo, si me tuvieran en su equipo de producción, yo hubiese hecho el verdadero Club Saturno, porque lo que yo me imaginaba en mi cabeza que iba a hacer era, literalmente, un cojón de alien por ahí perreando, like, las muchachas que estaban en la jaula, yo quería ver allí, muchachas con muchachas, muchachos con muchachos, muchachas con muchachos, perreando, este, dentro de las jaulas, quería ver a través de todo Arena, aliens que fueran pagados, me entiendes, como que bailarines, tú sabes, contratados, perreando, porque obviamente la gente te quiere ver a ti, Raúl, la mayoría de las personas iban a estar enfocadas en ti, so, la parte de atrás de Arena se veía medio vacío, porque todo el mundo estaba aglomerado del frente, pero yo en ese espacio, bendito, yo hubiese tenido como a 15 perreando allí, y también, porque esto yo me lo imaginé, yo, pam, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? Obviamente sabemos que cuando tú subes a las secciones, hay como las escaleritas en cada sección, que hay como un balconcito, yo en todos esos balconcitos hubiese tenido a aliens perreando, alien nenas con nenas, alien nenas con nenas, y alien nenas con nenas, perreando a través de todo el choli que en todas las secciones hubiese, no tiene que estar todo el concierto, pero que por una canción, pam, tengo dos aquí, pam, para que se viera el feel de que esto es una discoteca, a lo alto, como el club que querían vender, y que se sintiera la vibra de que estaba todo el mundo, tú sabes, en la perreajera, so, eso eran cositas que yo, si tú me contratas Paco López y Raúl, para tu próximo evento, pues, hubiésemos podido hacer, no es nada fuera del mundo, o sea, eso, un par de pesitos más, ¡claro! Y mira, algo así, y mucho alien con las cosas estas, las, 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 las fuegas esas que salen así de los, de los clubes, o algo así, algo bien, yo hubiese puesto como que más aliens, porque estamos en el club Saturno, you know what I mean? So, en ese sentido, yo siento que yo hubiese producido un mejor evento, pero that's besides the point, fuera de eso, ¿verdad? Yo estaba living my best life, porque es que ese disco me encanta, este, tengo que aceptar ese día, yo trabajé bien temprano, so yo, llegó un momento en que cuando hizo la transición a Saturno, que ustedes saben que no es mi vibe, a mí me dio un clase de sueño, cabrón, pero el verdadero sueño, yo estaba así, o sea, por Dios santo, yo me fui así, y todo el mundo, o sea, la gente estaba vibing, pero a mí me dio un sueño, horrible, 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 yo anda por carajo, yo me voy a dormir, como que yo, me levantaban los, los sonidos así como que fuertes. Cuando explotaba los... Mira, me dio la mala, entonces, como que eso fue lo único que me dio un bajoncito, porque es que, no me, no me, no me encantan esas, esas canciones, eh, y pues obviamente, las canciones viejas de él, él cantó, me, me, no me las sé, pero me las gozo. A la función de nosotros fue Liano, el Biscrespo, obviously, este... ¿Quién más? Puñetaje me olvidó. Ahora que me acuerdo, fue de la gueto también. De la gueto, fue de nosotros también. No puedo no mencionarlo. Ok, fue Chencho, fue de la gueto, fue Llavia, fue el Biscrespo, fue Eliano. Llavia, gracias. ¿Y quién más? ¿A la mía? Yo creo que más nadie. Ah, pues, tuviéramos los mismos, fue el mismo corillo. Y Big One no fue a la que tú fuiste. No. No. Y Big fue yo creo que a la del sábado. Ya. Ah, pues. Banquial fue sábado, yo creo también. Banquial fue sábado y domingo. Este... No me acuerdo quién más fue para la mía. De corazón. No me acuerdo, un bicho. Yo creo que fueron ellos nomás. Yo creo que sí. En verdad, como que no me importaba mucho tampoco los invitados, yo quería verlo a él. Este... Pero me gustó. Entonces, la dinámica de la World Book que tú estabas mencionando, sí siento que fue, hasta cierto punto, fue muchas veces. Hubiese preferido como que en tres ocasiones, en todo el concierto. Exacto. Y ya. Y ya. Y las tres ocasiones lo hubiese hecho, dos en cuando no ha comenzado el show, y una, pues obviamente cuando querían que se perrearan a Raúl, pues esa, yo hubiese hecho esa, la única que hubiese, perdóname, como que me trabé ahí, la única que hubiese hecho era esa, a través del concierto. Las otras veces debieron haber sido... Como un host, como un... Sí, en el free show. Exacto. ¿Me entiendes? Porque ella lo que hacía era anunciar... Primera llamada, taca, taca. Pues en ese momento, hacer esos revoluces y ya. Ya al final, cuando fueran a hacer la que se iba a perrear la tiba, pues... Concuerdo. Para que no interrumpieran el show. Sí. Porque, pues la gente aprovechaba, iba al baño, compraba cerveza, tal, tal, tal. Y entiendo que es un concepto de que esto no es un concierto versus, un club, bla, bla, bla. But still, como que... Pues... Sí, sí, sí. Sí. So que... Y me gustó porque estabas regalando 100 pesos, cabrón. Tú me entiendes, como que tampoco es que estaba interrumpiendo para nada. La gente se llevó sus pesitos allí. Pero siento que pudo haber sido antes de que comenzara el show. Y tú sabes, entretener a la gente. Sí. Primera llamada, primero 100 pesos. Segunda llamada, segundo 100 pesos. Y en mi función fue que la chamaquita se lo perreó en la silla. Este... Eso fue bien fuerte. Eso fue bien fuerte para el público. Allí eso se quería ca-ears, mi amor. O sea, ca-ears. Yo no sé cómo no se derrumbaron las paredes del chodiceo. Porque todo el mundo se quedó frío como Elsa. Fríos. Porque... Wow. I was shook. I was shook. Y mira, no vamos... Ella sabía qué era. Ella, sí. Porque tan pronto le dijeron que iba a ser el muchacho. Este... El personaje ese que andaba con la burbu. Este... Y tan pronto le pusieron los blinds a ella, la gente empezó a gritar porque Raúl se sentó en la silla. So que la gente no va a gritar así porque tú estás perdiendo a ese tipo. ¿Me entiendes? So... I was too shook. Yo no la culpo. No, no, no. Yo no la culpo. Ella, ella, ella... Dios tiene sus favoritos. Clearly, God has his favorites. Because that was... That was a... That was a moment in history. Wow. But... Este... Nada, en verdad a mí me gustó. Este... Me gustó más que el Iram porque el Iram... Oh, I odio el Iram. Honestly. De verdad. Como quieran invítanme. Si me van a invitar, invítanme. Pero lo odio. Para mí el Xoli es más íntimo. Más como que... Me puedo disfrutar todo tranquila en paz. Hay aire, no te mojas. Exacto. Un poquito más conveniente en cuestión de las inclemencias del... Cabrón, tiempo. Inclemencia, anda para la puñeta. Este... Pero, no, yo... Esta también es que en el Iram, en el Iram, si coges esparco, está súper legal. Sí. En la pinga, cabrón. O sea, en la pinga. De verdad, no lo consumo. A menos que tú seas Beyoncé o fucking Rihanna, que sabemos que todo el mundo va a estar en esa arena. Que el Iram me va a llegar hasta el frente mío, así, literal. A ver. Exacto. ¿Cómo es que se llama donde los peloteros descansan? Ah, sí. Ajá, el dogao. Hasta el dogao. Comiendo semillita. Este... Pero nada. Ya vieron que, pues, esto es cuestión de experiencias de días. Jorba tuvo una experiencia, yo tuve otra. Este... Y los que fueron viernes, otra cosa. Y domingo, otra cosa. Este... En el weekend, fuera de los que fueron para nuestras funciones, fue Jorba y Randy domingo. Ajá. Este... Va a guiar para sábado y domingo. Y Bitcoin sábado. Y yo creo que fuera de ellos, más nadie... No, no, no. Ay, Bright. Bright fue. Bright fue, no sé si fue sábado y domingo, pero por lo menos domingo fue. A mí me hubiese gustado que Jorba y Randy, ¿verdad? Yo no conozco la agenda de ellos, pero que hubiesen estado la mayoría o todos los días. Porque pienso que como que ellos la montan y... Sí, sí, la montan bien cabrón. Y pues, exacto. Sí, es que ellos están ocupados. Sí, sí, yo sé que ellos están ocupados, pero... No es como lianos, ni como... Sí, sí, yo sé, yo sé. Había que no tienen muchas funciones por ahí, ¿verdad? No shade, no tea. No, yo sé, yo sé. Pero... Pero me hubiese gustado ellos. Es too much, cuatro días. Sí, sí, sí. Es too much, honey. Por eso no hagan tantas funciones. Honest to God. Keep it cute. Dos. Ellos pueden separar dos días de descanso. Todo el mundo puede separar dos días, pero cuatro, it's reaching. Por eso vamos a mantenernos cute, dos funciones. Y se acabó. Porque es que es demasiado también. Jueves, viernes, sábado. Ese hombre tiene que haber estado explotado. Claro. El domingo. Bellos, ¿qué? Y esos bailarines, cansadísimos. Bien, cabrón. Sí, porque tres horas ahí. Porque el... Con si tú duró como tres horas y pico. Sí, duró bastante. Tres horas y pico. Manteca de ubre. Yo iba a decir ubre de vaca. Manteca de ubre para Robo Alejandro para que relaje sus músculos. Y la cremita esa que venden de un tigre que es extra strength. Ay, sí, ese es buenísimo, mamá. Yo te doy un masaje bello en esa espalda que se te quita todo. Y dos motrinas. 1.800 cada una. Y tres melatoninas. Y quedas nuevo, mi amor. Te amanece nuevo. Ay, qué bello, Raúl. Tú eres muy bello. Yo quiero que tú sepas esas cosas. Mira, de corazón. Tú eres un hermoso. Y en verdad, yo te quiero mucho porque eres muy especial en nuestra comunidad. Mira. Y wow, yo te amo de corazón, Raúl. Eh, a puñeta, ¿qué es eso? Ay, eso va a explotar, Dios mío. ¿Nos va a tirar una foto? Hola. Mira, mira. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Ya está ahí! Ay, Dios mío, papi, qué bonito. So, nada. Este, en conclusión, amamos a Raúl. Está bien bueno. Este. Estaba suelto como va a ver. En tu función fue que... No vas a hablar de eso, ¿verdad? No, no, pero... Dios mío. No. Ahí fue que pasó, ¿verdad? No sé, de verdad. Él estaba on 10. En los cuatro días, él estaba on 10. No, pero eso no pasa en mi función. Pues, yo no vi nada de eso. Si hubiese sido con nosotras. Viví esas experiencias nuevas con Raúl Alejandro. Somos caroninas y venimos ir a... Nada, creo que ya cerramos el ciclo de Playa Saturno. Amén. Se acabó Saturno, no más planetas. Vamos con otra era, Raúl. Gracias por eso. Gracias. Besos, abrazos. Te continuamos auspiciando a otro concierto más, que voy a volver a ir. Pues, claro, para todos, bello. Pero no más discoteca. No, exacto. Un concierto normal. No más discoteca, no más discoteca. A menos que nos vayas a perrear a nosotros. Exacto, ahí sí. Discoteca. Si nos vas a perrear a nosotros, Raúl. Yo no hubiese perreado. Yo no hubiese perreado. Yo no hubiese perreado ahí al frente. Y a veces me pongo a pensar en eso. Si en algún momento va a pasar que no. Yo soy bien bad guy. Antes muerta. Oye, cuando Paquia le rapó eso, para mí estuvo muy bien. Al que no le guste, que no le guste. Pero como que él estaba como muy insistente también. Con aquel. Y muchas cosas. Yo lo que vine aquí fue a cantar. Allá ustedes después con su party. Yo vine aquí a trabajar. Así me gustó. Una mujer que sepa. Stand ten toes. On her fucking. Yo creo que ella está en Jeva. Yo no sé. Yo no sé. Yo no creo que ella se haya sentido ofendida. No lo creo. Yo creo que ella hizo un... Sí, ella puso un statement. Ella puso un statement. Pero me gusta. Porque eso es algo diferente. Porque ya habían suficientes personas allí. Tirándosela encima. Perreándoselo. Bailándoselo. Todo estrujándoselo. Ya lo habían manoseado todo. ¿Me entiendes? Aunque es algo diferente. Como que no todo el mundo tiene que estar babiao. ¿Sabes? Exactamente. Aunque a lo mejor por dentro. Y este babiao. Pero mira. Bello, cálmate. Yo vengo aquí a... Vas a buscarle una buena búsqueda. No viene de España, pero es una baguette. Ay, me encanta. Ella es bien perrita. Ella como que a mí no me importa un bicho a quien tú seas. Ella es bicha. Tú estás bien fucking buena. Pero yo te voy a decir que no. Y la que pueda. Y la que pueda. Con mis taquitas. Y haciéndome así que se me baja la blusa. Y la que resuelva. Y la que resuelva. Ella resuelve. Ella me mata porque ella siempre está como que... Ay, se me sale la teta. Sí, ella está como que todo el tiempo... Como un rebulu. Sí, como que... Ay, la faldita. Me encanta. Ya, le tengo que coger ruedos. Sí, como que hay que rebaje. Ay, se me cae. Perdóname. Me encanta, va a guiar. Te queremos mucho. Ven para capilla. Te amamos. Pues sí, cerramos ciclos. Gracias, Brau. Brau. Sí, sí, Brau. Brau. Brau y Brai. Brau. Brau Alejandro. Brau. En otro multiverso hay un Brau. Brau. Cantando ahora mismo. Pues nada, vamos entonces a hablar de otras cositas. ¿Cuánto vamos? 32. Anda, puñeta. Estamos como, yo no sé, últimamente el tiempo está volando. ¿Verdad? Me siento volando. Ando con lo mío, celebrando. Yo me inventé un TikTok, por si ustedes no sabían. Un baile de TikTok de la canción de Rau con Evie Queen celebrando. Es verdad que dura tres segundos el baile, pero... Pero con algo se empieza. Pero, pues... Con algo se empieza. No, miren, yo vine aquí a cantar. Yo vine aquí a criticar a ustedes con sus bailes. Bueno, pero algo más distinto. Y yo... Deja a tu novio si no... Eso también lo cantaron allí. Eso lo cantaron allí también. ¿Qué le pasa a él? Oye, eso fue bien. Bien cantando como una canción cristiana. Usé un tono bien. Ella... ¿Qué le pasó a él? ¿Verdad? Como algo... Ella... Cayó postrada y todo. Y eso así y todo. Y yo... Ya. So... Deja, deja decirte. Próximo tema. Próximo tema. Pasa a la página. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. ¿Sabes el que cantó él? La canción... La de Brasil. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Me encanta esa canción. Este... ¿Sabía? ¿Fue esta semana? Aquel que sacó... ¿O fue la semana pasada? Durante la... Esta semana pasada y esta. Y lo que va de esta. Como dos semanas. ¿Cuándo salió la primera? ¿Cuándo salió la primera? Pues no sé. Sí, sí. Esto estaba pasando exacto durante el concierto de Raúl. Sí. Vamos a buscar. ¿Qué le pasó a buscar? ¿Qué le pasó a buscar? ¿Qué le pasó a buscar? Arcángel sacó una tiraera, ¿verdad? Un feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Para Anuel AA. Dijo, ¿sabes qué? Me tienes harto. ¡Harto! Con el cuchillo en el piso. Lo molo en el piso. Diablo, mano. Al que está escuchándonos en Spotify se le tiene que haber caído el mundo ahora mismo. Lo siento. Arcángel sacó una tiraera. Dijo, ¿sabes? Este jodido, cabrón, me tiene bien aborrecido. Yo estoy harto y voy a sacar el fucking duende de la Navidad. Y me va a escuchar. Me va a escuchar, papi. Me va a escuchar con mis cuatro pies de altura. Lo voy a aplastar. Y sacó Feliz Navidad 8. O 7. Yo creo que es la 8, sí. Algo así, ¿verdad? Y mira, mi amor. Él dijo cosas. Él lo dijo. Dijo lo que tenía que decir. Se las cantó todas. Mira, taca, 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 taca. Y a todo el mundo se le cayó la chocha colectivamente. Hubo una... Drop the pussies. Everybody go, pick up your pussies and get the fuck out of here. Because them pussies were falling. To them on the fucking floor. And them balls and them dicks. Everything. That was crazy, y'all. Cuando yo escuché esa canción, a mí se me cayó todo también porque yo amo Arcángel y amo su manera de hacer tiraeras, ¿verdad? Hace muchos tiempos se robó una tiraera de esas formas. Hace muchos años. Entonces, yo dije, anda pa'l carajo, se formó. Pero a la vez dije, no se formó tanto porque en verdad a este tipo no le va a tirar bien. O sea, no va a ser algo como que, tú sabes, que voy a poder disfrutarme de ambas partes. Va a ser como que le diste una prendida y lo dejaste prendido, ¿sabes? Y pues como que da gusto, pero a la vez no porque tú hicieras como que un tiri-jala. Una buena respuesta. Como que un tiri-jala ahí, estos cabrones, papabicho, tu madre, la tuya. Como que se tiren de parte y parte y tú decir, ahora sí voy a decir quién ganó, ¿sabes? Pero a veces pues la gente gana de una. Y para mí pues Arcángel en esa primera tiraera pues se lo comió. Pienso lo mismo. Él dice que esa canción estaba hecha hace dos años, que le añadió dos o tres cositas, obviously, pero que básicamente pues ya él se la tenía guarda y te en remojo. Estaba en remojo, exacto. Se la tenía, tú sabes, como que cuando los pais te dicen, te la tengo ahí, sigue jodiendo que te la tengo ahí. Cuando te la des, te va a dar pa' llevar. No llores. Eso fue lo que hizo. Entonces el cabrón, el otro contrincante, pues me hizo sangrar por mis oídos. Lo que a lo mejor quisiste. Me dio un fucking... Me fui over porque eso fue la basura más grande que yo he escuchado en mi vida. Es increíble lo mucho que tú no puedes rapear. Yo puedo. Yo me puse a pensar, perdón. Uy, es que está tan mala que... Yo no lo hubiese sacado. Esa contestación para mí fue como que... Me puse a escucharla con mi hermano, que mi hermano es fan de Anuel y me dice, mira la porquería que sacó Anuel y me la puso. Y para mí esa era molde, era pura, como que cosas como que inmadurece, estupidece. En verdad, para hacer esa porquería, no hagas nada. Si tanto de los tíos es la cosa, la verdad. Y yo normalmente no soporto a Anuel, pero ahí el término de confirmar es que me sigue sin gustar. Como que el tipo no va para ningún lado. No, es que ya está en la... Yo creo que ha tenido oportunidades de mejorar. Sí, sí. Porque tuviste una tiradera con... Yo no me acuerdo con quién puñetadera que también tiraste una asquerosidad de porquería. O sea, si tú no sabes, no te metas en eso. O mira, ¿sabes qué? No le contestes y picheas. Y ya, exacto. Como que a mis cinco horas me tiran lo que diga este tipo. Y endiósate, como tú dices. Exacto, y ya. A mí me importa un bicho. Yo sigo siendo este. Pam, pam. Pero tampoco... Pero ¿sabes qué? El ego de los hombres es tan grande que ellos prefieren humillarse. Claro. Antes de quedarse la... Exacto, de no responder. Como que es como que yo prefiero humillarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a todo el mundo antes que yo quedarme down. Y aceptar que pues no puedo. Fatal, exactamente. ¿Me entiende? Y es como que ¿sabes qué? Si eso es lo que tú quieres para tu vida, pues vívela de esa forma. So, luego el cángel sacó otra. A mí me gustó más la primera. La primera. Porque la primera la podría escuchar todo el tiempo. Me dio vibes, a pesar de que es una tiraera, pues también como una canción buena. Más, exacto. Este, la segunda, pues ya fue más full tiraera, que es como que la escuché y se acabó. Este, no me gustan tampoco las fibras que están tocando. Exacto. A mí tú, que si, ah, esa es la dinámica. Hay cosas y hay cosas. Tú puedes cagarte en la madre a alguien sin necesidad de tocar ciertos temas. Sí. Y humillar a alguien sin necesidad de tocar a ciertas personas. Sí. Este, lo que pasa es que tienes que ser creativo y tener la habilidad de hacerlo. Este, porque esa es la fácil. Eso, lo fácil es ofender con la familia y los hijos. Con la porquería, hacerle una porca. ¿Me entiendes? Eso es súper fácil. So, para mí una persona que puede como que joder a alguien de otras maneras más difíciles, pues es más... Es más clever y más... Exacto. Este, so, esas cositas a mí no me gustaron. No me gusta que hablen de los hijos, no me gusta que hablen de las madres y no me gusta que hablen de los muertos. Exactamente. Yo con esa, para mí eso es de puerco. Exacto. Venga de quien venga. Este, los niños no se tocan, los niños no se hablan ni las madres y los muertos menos. Menos. Y menos si son... Personas. Personas. Exacto. O sea, por mí eso es de puerco. Sí. Este, yo me cago en ti un millón, ochocientas mil millones de veces y me cago en tu raza entera, pero no voy a tocar esos temas, ¿me entiendes? Como que no me gusta. Pero, al cángel le contestó, ¿verdad? Y se están, se siguen zafando, se siguen zafando. Sí, sí, sí. Y entonces Anuel sacó, ostras. Las cosas que yo tengo que hacer por ustedes. Mira, yo no vuelvo, les digo hoy. Sacrificio. Se acabó. Yo no vuelvo a escuchar una tiradera de ese tipo. A mí nadie me va a obligar. Es que el tipo como que disgusta y todo, disgusta y todo, cabrón. Es como que, no, ya cállate, puñeta. No sirve. O sea, es horrible. ¡Dios mío! No entiendes que no puedes. Cabrón, es como que cuán malo tú puedes tirar. Y volvemos con cosas bárbaras. Como que, ¿qué te pasa? O sea, por Dios, eso no hice escuchar. Y te crees que eres slick. Te crees que partiste con el cambio de pista, cabrón. No partiste. ¿Quién está a tu lado? O sea, ¿dónde está el equipo de trabajo? Management, ahí se... ¿Dónde están? Se fue. Yo llego a estar en el equipo del yo. No, papi, tú no vas a sacar nada. Exacto. No, caballito. No, caballito. Eso no sale. Cojo el disco y lo rompo. O me meto por el fucking... La cabrona mierdita esa. En el pendrive donde tengan las canciones. Se lo meto por el hoyo. No hay... Eso lo borran, lo meten agua. Un vaso de agua. No hay... Tú no me vas a botar nada en la calle. No, no, chacho. ¿Qué es eso? Ay, no. En conclusión. Muy chulo y todo al principio. Ya se está saliendo de los chéveres. Ya no me están gustando los... El ambiente. Se está caldeando. Sí, sí, sí. Mucha habladera de gente. De que te voy a matar. De que pa... A mí no me gusta eso. Vamos a dejarlo en la música. Sí, pienso lo mismo. Porque qué papelón. Ay, sí. Hay chavos que hacer. Ay, sí, exactamente. Eso se hacía antes. Cuando no tenías nada que perder. Exactamente, exactamente. Pero, no sé, como que... Yo a veces digo... Me pongo a pensar... Coño, tú no te puedes... Puedes poner a amenazar a nadie. Porque tú tienes... Hijo, tú tienes... Que hay gente loca en la calle. Tú me entiendes. Sí, exacto. Tú no sabes quién está escuchando eso. Y cuando te empezaba a mencionar el nombre de gente... Tú sabes que cosas pasan. Sí. Porque que tú mencionas el nombre de aquel en casa del otro... Eso es ya. Aunque yo no se lo haya dicho directamente. Van a ir y llegan a tu casa. Y si te tienen que matar, te matan. Uy, qué es un... Punto. Pero, pues, cosas que pasan. Cosas de la calle que yo no me meto, papi. Yo no me meto en eso. A mí me han dicho... Yo soy una pendeja. No, no, no. Yo... Toma, cabrón. Yo no le hubiese subido una foto así. Y hubiese partido más. Ya. Yo... Así es. A mí me gusta esa estupideces. Yo contestaría así. Como que... Toma, cabrón. A mí sin cogen, me tienen lo que tú me digas. Sí. Es duendecito pendejo. Y entonces yo lo he hecho también de él. Y yo hubiera dicho... ¡Artiste! Pero no. Ver a la lumba. Te chan para catar a la luma. Que si llego te aplano la luca. Incluir otros cantantes, artistas. También tirarle como que... ¡Ega, diablo! Ahí se llevó fuego todo el mundo. Ahí yo no voy a decir nada. Ahí yo no voy a decir nada. Ah, no, pero... O sea, exacto. De artista está bien. Que no están relacionados como que con la... Pero artista, artista, que se jodan. O sea, pero hablaron de hijos, ¿me entiendes? A mí no me gusta eso. Este, pero de los otros artistas. Y te llevaste fuego, te lo llevaste. Ay, yo tengo que decir. Yo no estoy muy de acuerdo con la... Responde. Con los comportamientos de Coscullera. Pero Coscullera... Hizo unos... Unos stories. Bien, cabrón. O sea, yo... Me encantó. Y él no tiene nada que ver con la... Estuvo mejor que la canción de Anuel. Lo que subió Coscullera su story. Pero es que Anuel mencionó a Coscullera. Por eso es que Coscullera respondió. Lo sé, lo sé. Pero quedó esos stories de como... Un minuto o dos que estuvo hablando Cosculluela. Estuvo mil veces mejor que la canción de... No, todo estuvo mejor. Que un extraño se tira un peo estuvo mejor que la canción de Anuel. Indiscutible, indiscutible. Que caiga un rayo así a lo lejos y tú lo oigas estuvo mejor. Eso no está en tela de juicio. O sea, cualquier cosa es mejor. Esto. ¡Diablo, partiste! Estuvo mejor que las dos tiraderas de Anuel juntas. Cualquier cosa. El sonido de una notificación. Partiste. Grammy. Grammy. Horrible, de verdad. Horrible. Ya no da ni gracia. Yo no lo conozco. Y les digo ahora mismo, se acabó el chistecito. Ya no vuelvo a escuchar algo de ese tipo. No voy a volver a escuchar una tiradera porque de verdad yo sentía que yo perdí belleza. Yo perdí salud. Te quitan años de vida, literal. Yo sentí que me estaba como... Un deventor me estaba sacando la vida. Así. Mientras yo estaba escuchando la canción. Y yo... Como tú mismo te podés echar tierra a ti mismo. ¡Ay, no! ¡Qué horrible, de verdad! ¡Horrible! No lo consumo. So, cerramos y se acabó. El duende se comió al feo y ya. Ya. Cerrando. ¡Pap! Ya. Próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? Que Bad Bunny está de visita aquí en PR. ¡Mira, está en la isla! 100 por 35, papi. Y estaba grabando un video, aparentemente... Una cabrona cabalgata, puñeta, pero nada. Enciales. ¡En mi caballito a galopear! ¡Galopear! ¡En mi caballito a galopear! Enciales, papi. A caballo. De que está grabando videos, ¿verdad? ¿De qué canción? Yo pienso... Yo estaba pensando y yo dije... ¿Será de los pits? No, Vuelve Candy B, perdóname. Yo pensé en la de Vuelve Candy B. Porque Candy B no era un jockey. ¿Un jockey? No sé. En realidad no sé. Yo siento que yo escuché algo de que Vuelve Candy B es un jockey. So, yo asociando... Yo dije, pues, ¿será que está grabando esa? ¿Vuelve Candy B? ¿Cómo es el sur de México? Yo te digo ahora. No sé. Vuelve Candy B pero sin jinete. Pero, ajá. Puede ser que sea... Ah, no. ¿Candy B? ¿O era un caballo? Vuelve Candy B se llama. Bueno, no puedo vivir en el champion de Puerto Rico en el Great Hall. ¿Qué era? No sé si es jinete o el caballo, cabrón. ¿Era un jockey de Puerto Rico? Ajá. ¿Puertoniqueño? Un jockey, exacto. Yo dije jinete. Un jockey, cabrón. Memeo. No sé. Déjame ver qué era. ¿Candy B? ¿Candy? ¡Candy, Candy, Candy! Aquí en Puerto Rico estudió los caballos y eso fue... Creo que se la vi. Es que mira lo que dicen. No sé si es el caballo o el jockey porque lo presentan juntos, mira. Lleva el nombre de un caballo. Un caballo, eh. Ah, es un caballo porque es sin jinete. Ah, pues. ¿Quién es? Sí, dice el nuevo tema de Bad Bunny que lleva el nombre de un caballo campeón de Puerto Rico. Ah, pues. ¡Caballito, papi! ¡El caballito! Ay, papi, qué lindo. ¡Qué bonito! Está lindo. Esas cagas que dan eso. Hija, puta. Este, pues sí. Pues yo pienso que devuelve a Candy B. No sé, ¿verdad? Lo mejor es... Tú eres mi chote, ño, ño. Tú eres bandido, ño, ño. Tú no eres de la gente, ño, ño. Y que tú eres, y que tú eres. Y que tú eres de la gente, ño, ño. Tú no eres de tu barrio, ño, ño. No sé, pienso que es esa. Porque no me hace más sentido más ninguna. ¿Verdad? Yo tiene monaco. Y ya se dejó de la Kendall, así que... Sí se dejó, 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 ahora viene el 25 y sube una foto con la flaca, viene el 25 y sube una foto con la flaca, y nos dice, jaja, ustedes son unos charros, se creen que saben de mi vida, ustedes no saben nada. Me han olvidado que sí. Literal. Y yo... Y ella en un boquete de eso, así y nosotros... ¡Sin luz! En verdad, ya yo ni me importa si estás con ella, para que sepas. Ya yo te lo dije, pierde, pero no te quiero ver. Solamente quiero escuchar tu música, no more. Y ya. No quiero saber de tu vida personal, no me importa, no me importa, come torta, pa. Come torta. Este tiene que yo acabo de hacer, es mejor que la de mí. Cabrón. Este, so, vamos a ver cuando sale ese videíto, en verdad, eso sí me gusta, los videos musicales, saca, lo saca, lo saca, lo saca, lo consumo. Sí, lo consumiría bastante. Y quiero tener ceros carotas, si no tienes la carotas. Ese que lo graban en Lloren. Quiero eso, y quiero el de Fina, quiero videos de todas. ¿Por qué no bring back videos? ¡Dejen la vagancia! Queremos videos musicales, visuals. Los consumo altamente, le da como más vida a la canción. Ella está votando, ella está, ella está votando la Coca-Cola que se bebió, la coquita. Tiene un bicho de no, no, pobre bandito, no, no, que tú eres, no, no. Viene por ahí el concerto de Tiny. Ay, qué emoción, estoy medio emocionada. Quiero llegar ya, yo que sea el día ya. Que ya era tosa ya, puñera, tosa. Can, 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 can. Oye, no tiros al aire, lo tiras en Jimmy también. No tiros al aire, de verdad, no lo consumo. No, eso es malo. Este, ¿cuánto vamos ya? 50. Ah, pues, ¿eh? Anda a la puñeta. Este, yo quería cerrar este videíto. Sí. Ah, by the way, a los que se quedan hasta los últimos, si no te quedas hasta los últimos, en aquel video donde se rifaron unos fucking stickers, por eso te los perdiste, papi. Pero esa es tu oportunidad. Ahora los puedes conseguir a través del DM. Compra los stickers de tu fucking podcast favorito, papi. Así está, margaro. De, para los que no sepan también, los otros dos podcasts, aparte de los de nosotros, por dónde empezar y, pues, la referencia. Y ahí están los diseñitos. Sí, hay stickers de la referencia, de por dónde empezar y de la referencia urbana. ¡Capea tus stickers, papi! ¡Cállalo local! ¡Apóyalo local con stickers! ¡Tú quieres stickers! ¡Yo quiero stickers! ¿Qué? ¡Apóyalo local con los stickers! ¿Tú quieres stickers? ¡Yo quiero stickers! ¿Qué? ¡Ah, am! ¡Pégalo en la libretita! ¿Qué? ¡Pégalo en el tumbler! ¿Qué? ¡Pégalo en la laptop! ¿Qué? ¡Pégalo en tu celular! ¡Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Diablo! ¡Hijo la gran puta! ¡No, pero quería cerrar el podcast con... Porque había el Guentist Talk, que me da mucha risa. Este, ¿qué era? ¡Hombres que tú entiendes que resuelven! Ok. ¡Hombres que tú entiendes! Eso es bien complicado, lo sabemos. Pero, ¿qué raperos o reggaetoneros tú crees que te dan vibras de que te va a resolver? Mira, ese tipo viene a tu vida a resolverte los problemas. Oye, que tú los puedes resolver por tu cuenta. Pero siempre está bien que alguien pueda ayudarte y resolvértelo tuyo sin necesidad de tú joderte mucho. Porque te llaman, te respetan y dicen que lo tuyo es mío. Y yo te voy a resolver todo tú tranquila. Tranquila, déjate llevar. Que vas a descansar ya di él. So, ¿cuáles tú crees que son graperos que te resuelven? Que tú dices, se me va a resolver de una. Se ve diligente. Que se vean diligentes. Sí, que te van a resolver. El que entiende, entiende. ¿Quién tú crees? ¿Quién tú crees? Ok. Y yo déjame pensar. No piensas mucho. ¿Puedo decir varios o uno? Díralos que tú entiendas. Yo pienso que Raúl es una persona que resuelve. Es un hombre que resuelve. Se ve bien. ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí te lo tengo. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. A ver si se ve que resuelve. No sé, porque me da como un vibe así y de la gueto. Ok. No sé. Ok. Yo siento que Daryl full resuelve. ¿Verdad? Daryl resuelve 100%. Daryl, tú le dices y ya te llamas. Vamos, ya eso está claro. Vete de eso. Eso se resolvió. Son las palabras mágicas. Ya eso se resolvió. Este, ¿quién más? Yo siento, yo siento que en baja y que seré una persona que te va a ayudar a resolver súper rápido y en tranquilidad y te va a dar paz es Tiny. Yo siento que Tiny te va a decir, tranquilo, eso se va a resolver. No coja lucha. Eso lo vamos a resolver. ¡Pam! Y lo resuelve. Y te baja y te calma. Me da vibras así de que, porque tú estás tranquilo, eso se va a resolver. Ya tú vas a ver. Tinc, tang, un pan. Y me sale una pista ahí y se acaba el problema. Tú me entiendes. Yo siento que él me va a resolver muchos problemas. Uno más, uno más. ¿Quién más puede resolver? Ay, como que se me olvidarán todos los graperos. De momento no sé. Yo siento que Yon Chimi resuelve. Yon Chimi se ve. Yo siento que Yon Chimi, si no resuelve, te consigue alguien que te va a resolver. Es verdad. Que te dice, se te explota una goma. Eso se lo explota. Para mí mismo, yo te tengo ya papo más abajo en Yorings que te va a resolver eso. Papo, te voy a recorrer. ¡Cuatro gomas nuevas! Yo siento que Yon Chimi resuelve. Coño, no había pensado en él. Yo pienso que sí, como que él debe. La verdad, yo, qué, verdad, no. Eso se va a resolver rápido, papi. Eso yo tengo ahí. Yon Chimi resuelve. ¿Sabes? Sí. Te busca en el canal. ¡Exacto! Llega en el canal y te resuelve el problema. Papi, te cambia la goma. De verdad que yo siento que Yon Chimi resuelve. Este, vamos, déjennos en los comentarios quiénes ustedes entienden que son raperos o reggaetoneros que tú dices, hermano, ese tipo resuelve de una. Ese tipo resuelve. Contesten ahora mismo también, vamos a poner en la cajita. ¿Quiénes tú entiendes que son raperos o reggaetoneros que resuelven? Pero, Rosán, ¿que resuelven qué? Tú entiendes. El que entiende, entienda. Tú sabes lo que cuando tú ves a alguien, tú dices, esa persona resuelve. Pues resuelve. Tú dices, pa' mi papo resuelve. Pam, pues escribes ahí papo. Me parece algo que uno debe, como que un ejercicio saludable. Y si eres hombre, si eres hombre, resuelve. No seas un jodido problema para la gente. Que nosotros podemos resolver por nuestra cuenta. Absolutamente. Pero, hermano, es bueno que alguien también te resuelva de vez en cuando. Te quite esa carga. Oiga, resuelve. Para este 2024, resuelve. Y la que resuelva. Y con eso terminamos, mi gente. Este es nuestro último video del 2023. Wow, qué increíble. Un año lleno de emociones, lleno de salud, lleno de viajes, lleno de muchas cosas hermosas, compañerismo, fiestas. Amigos, familias, familias, coros, coros, bebéses, muchos bebéses. Muchos bebés, muchas bendis. So, esperamos que les haya gustado este season del 2023 de la referencia por donde empezar y la referencia urbana. Este próximo año se vienen cositas, cosotas. Venimos con muchas cosotas. Auguro mucho éxito. Sí, sí, hoy es el solsticio de invierno, corillo. Así que es bueno ponerlo ahí como que está esa energía ahí. Y estamos manifestando cosas buenas y como muchas cositas. Manifiesto que vamos a tener nuestras primeras entrevistas y van a partir. Ay, sí. Que se sienten aquí. La silla caliente. El que tenga cojones que venga para acá. Que llegue al estudio. Pero no, mi gente, en serio, gracias por apoyarnos. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por los likes. Gracias por los comments. Gracias por participar en los polls de Instagram y todo eso. Este, sigan con nosotros, acompáñennos. De verdad, los apreciamos un montón. Los queremos décora para que sepien. ¿Algo más que tengas que decir, Juno? No. Estamos, Greti. Síguenos. La referencia urbana PR en Spotify, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook. La referencia PR en YouTube. Dale a la campana, ding dong. Dale subscribe. Dale like. Comenta. Todas esas cosas bellas. Y ahora, Gretchen, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar con este. Pam, 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 pam. Y vas a poner fuegos artificiales o cositas de despedida de año. Cuarto de vida, mira. Vamos a frisarnos para que lo puedas hacer en paz. Tom, 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 ta, 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 ta Gracias por ver el video.